¿Cómo percibe usted el tema de seguridad y la coordinación con el gobierno federal? Bueno, mira, hemos tenido mucha coordinación entre el gobierno del estado y el gobierno municipal en Ciudad Juárez para el tema migratorio. Hasta hace unos días nos acompañó el delegado del Instituto Nacional de Migración aportando el trabajo del Instituto Nacional de Migración, pero nos toca a final de cuentas al gobierno del estado y al municipio atender a los migrantes en materia de albergues, de centros comunitarios, de dotarles de alimentación, de poderles dar una vida con las soluciones mínimas en lo que continúan su paso y deciden sobre todo cuál es el destino de sus caminos. Entonces, pues agradecida con el gobierno municipal y con las instancias y secretarías del mismo gobierno del estado que están muy al pendiente de este número importante de venezolanos en la frontera. La federación ha dejado solo a Chihuahua en este tema. Vemos el tema de las carreteras, el tema del presupuesto, también en educación, pues el Sindicato de Trabajadores de Educación Media Superior se está manifestando. Se manifestó que no iban a recibir un presupuesto amplio que ya llevan más de cuatro años sin un presupuesto, pues un incremento sustancial. Está solo Chihuahua, tanto en el tema de carreteras, seguridad y en el...